¿Cómo te podría agradecer por tantos beneficios que viví? Tomaré la copa de la salvación y daré a otros lo que recibí. Amén, glorificaré tu nombre, oh Dios. Haré tu voluntad, pues el Señor me escogió. Seré siempre una fuente a desbordar. Y yo te exaltaré en cuanto yo respire. Aleluya al Señor, glorificado sea tu nombre. Aleluya al Señor, santificado sea mi salvador. Aleluya al Señor, glorificado sea tu nombre. Aleluya al Señor, santificado sea mi salvador. Amén, glorificado sea mi salvador. Amén, glorificado sea mi salvador. Amén, glorificado sea mi salvador.